Ya llegó la mía, le voy a poner bombitas Ah, bueno Lleva a llegar Te salvaré Ya traigo la mía con bombas No la pidas, para que se quede ahí de... Ahí viene, ahí viene por mí, güey Ahí viene por mí el Rosita que te mató Ah, tri... ¿Qué pedo, pinche culero? Lo me lo chingué, güey Vengue tu muerte ¿Qué pedo?